muy buenos días qué tal cómo les va cómo están ustedes hoy es miércoles media semana y la media semana la mitad de la semana siempre buscamos alguna solución en la cocina hoy hacemos que vamos a hacer una macarona un fideo unos macarrones pero al estilo oriental al estilo medio oriente muy muy mediterráneo con cosas ricas o sea que una pasta pero con otro toque yo sé que les va a encantar aparte vamos a hacer un tip especial de cómo preparar la famosa arisa ese condimento que así como el curry reúne un montón de sabores así que todo eso en 15 minutos que le parece comparta entonces conmigo si tienes algo que hacer por ahí es rapidito porque yo ya estoy calentando la sartén porque empieza a cocinar bueno ahora sí empezamos yo voy a poner ahora un aceite de mirasol aceite lisa que trae copalza después vamos a usar aceite de oliva las cañuelas por supuesto como corresponde para una comida de esta zona caliento el aceite y a subir ahora un poquito el calor acá al fuego y ponemos cebolla bien cortadita acá aquí ya voy a poner un poquito de azafrán ese azafrán que nos da primicia aquí que más voy a poner sal estaba buscando la sal ahí vamos tomate tomate sin pepitas sin cáscara y aquí vamos a buscar pollo y si hablo de pollo es que no hay no hay otra otro sonido que pechugón porque nosotros decimos pechugón al recibir al polio desde luego es el más nombrado acá entonces así haciendo esta salsita dejo un poquito acá y voy a poner salsa de ajo de primicia empiezo yo acá no quiero freír ni sellar tampoco la carne primero como se suele hacer no aquí las pastas enseguida vamos a mostrar las pastas a ver aquí acabo de colar las pastas miren ustedes cómo sale el humo al dente bien al dente riquísimo unos pene rigatti bueno un vídeo corto que ustedes elijan y acá sobre este colchón con tanto sabor y ya pongo los trozos de polvo pueden ser masticos que se vayan cocinando ya con todo lo que implica esto esto va a ser lo que vamos a mezclar después entonces un ratito no muevo tanto para que se vaya cocinando así que dejo esto que se vaya cocinando ya usé cuántas cosas cuántos sabores aquí le pongo un poquito a este pollo de comino le pongo un poquito aquí puede ser un romero puede ser un tomillo puede ser algún saborcito a hierba que yo les quiera dar y dejo así no muevo no quiero yo mover porque si no va a perder mucho jugo el pollo me va a salir hervido dentro de un ratito si doy vuelta y ahora si mientras esto se cocina nosotros vamos un ratito a preparar en un clip así chiquito lo que es arisa preparamos hoy arisa ese condimento conjunto de especias que condimenta y que le da sabor muy especial sobre todo a la cocina del medio oriente así que como buena cocina del medio oriente y también parte del mediterráneo utilizamos aceite de oliva por supuesto de las cañuelas vamos a poner como base y ahí ponemos ajo en este caso facilitamos con salsa de ajo de primicia y vamos con hoja de laurel vamos a poner un poquito de hoja de laurel pimienta pimienta negra en grano vamos a poner comino vamos a poner pimentón ahí estamos semillas de cilantro vamos a poner también aquí humel o alcalá vea y un poquito de ají picante buenísimo de primicia con esto nosotros tenemos un buenísimo sábado que podemos poner más llame si queremos porque esto podemos guardar inclusive en la heladera mixamos arisa lista para que esta especie este conjunto de especias por ejemplo nosotros acá en paraguay un cerdito a la parrilla un cerdito al horno para darle sabor a las salsas a las paellas muchísimas cosas con esto nosotros le vamos a dar a este plato que hoy preparamos un sabor muy especial bueno continuamos entonces huevitos que vamos a poner para este delicioso plato aquí tenemos perejil y cilantro muy de esa zona cilantro y después se va a ir rompiendo un poquito vamos a poner una parte de un buen queso rallado esto para comer un domingo pero que para comer un domingo cualquier día vale la pena voy a poner sal y mezclamos lógicamente acá no va a haber nada de crema de leche esas cosas pues estamos haciendo una cocina más mediterránea chorrito de aceite de oliva y acá si integramos mezclamos lo que cocinamos el pollo con toda esa salsita riquísima de cebolla tomate azafrán ahí vamos qué rico va a estar esto fíjense aquí mezclamos y ahora sí lo que preparamos arisa esto es como agregarle curry a un pescado a un pollo a un cerdo ahí picantito pero el curry nos lleva al al guisado a la comida de la india y esto tenemos en medio oriente más mediterráneo fíjense y ahora sí ahora viene este humito y vamos agregándole el fideo mezclamos y llevamos a gratinar un ratito a 200 grados o 180 si van a ser en un solo recipiente a 180 si van a ser en recipientes individuales a 200 por 15 a 18 minutos y ahí sí esta cazuela a mí ya se me hace agua en la boca espero que a ustedes también y ahí estamos mezclando fíjense que es fácil imagínense ustedes pueden tener que agratinado para el fin de semana o una noche con amigos por ejemplo todo listo y después el golpecito de horno porque a veces la pasta tenemos que entrar en la cocina sacarla al dente sacamos al dente pero ya tenemos preparado antes vamos a poner un poquitito de quesito por encima el horno precalentado 10 a 15 minutos a 200 o a 180 y ya está fíjense todas listas o un recipiente grande un buen recipiente de cerámica nos vamos a agreguar compramos uno lindo que puedan entrar al horno con ese sabor que le da siempre la tierra a los alimentos y ya tenemos cargo llevo al horno y ya a prepararse a comer esto es riquísimo hoy las pastas tienen sabor a medio oriente bueno ya tenemos fíjense como dijimos podemos hacer individuales podemos hacer grande ponemos al microondas verdad en un ratito ya tenemos listo y una cena una cosa congelada también un plato congelado después sacamos vale la pena usted va a probar yo creo que les va a gustar linda propuesta me parece para este último día del mes porque mañana venimos ya por supuesto septiembre como pasa el tiempo después desde septiembre a diciembre díganme si no pasa volando cuando nos damos cuenta y ya vamos a estar haciendo cosas para navidad que lindo compartir todo el año con ustedes bueno muchísimas gracias por haber estado en este programa muchísimas gracias por elegirnos y muchas gracias a los que hacen posible este programa a pechugón a pechugón mediante el cual no nos podíamos lucir con este plato por supuesto a la querida familia seupen también a copalza también a primicia la familia de indega a nosotros nos encanta compartir con ustedes y con ellos muchísimas gracias volvemos mañana mañana jueves a las 12 menos cuarto en punto ahí estaremos con la cocina de salita a a a